Yo coincidiendo con lo que ha expresado presidenta, me parece que el sentido del punto de acuerdo tiene que ver en una parte con la infraestructura de las escuelas y por eso hace el llamado de cómo poder reforzar y analizar seguramente a partir de eso la problemática en la que se encuentran algunas escuelas. Y por otra parte lo que habla es al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a las secretarías de seguridad pública, es decir, y habla de un asunto aquí preventivo que también hay que ver cómo podría ser, es por eso cuando la diputada dio la otra propuesta en donde se mencionaba que sería importante que tuviéramos un corte para que a partir de ello a lo mejor tendríamos que sumar otras entidades, a lo mejor menos que estas de lo que dijera, pero aquí habla de una cosa distinta que no tienen que ver con las becas, al menos en lo que yo alcanzo aquí a percibir de la intención del promovente, porque ya la otra propuesta pues tiene que ver particularmente con el asunto de estudiantes y hay que ver en dónde, a quiénes, y bueno, es un asunto distinto en verdad.